Y en más información, una pareja de ladrones quedó captada en una cámara cometiendo un asalto en Malacatán, San Marcos. Vea a continuación las imágenes. Vea este video que llega a nuestra sala de redacción por medio de nuestro WhatsApp 5534-8061, en donde dos ladrones hacen de las suyas en el municipio de Malacatán, San Marcos, específicamente en la sexta calle y cuarta avenida de la zona 1. Según hora y fecha de la Cámara de Seguridad, este robo pasó el 21 de octubre a las 12.55 del mediodía. En el video se aprecia cómo una madre y sus hijos entran al establecimiento, donde se localiza una pequeña tienda y una agencia bancaria. Luego que la persona entra a hacer unas diligencias, dos hombres entran bajo amenazas y comienzan a intimidar a la dependiente del establecimiento. Uno de los hombres, quien viste una camisa corinta y gorra roja, agarra de la espalda a su compañero, quien viste una gorra negra y sudadero azul para que se apresure antes que los descubran. Ingresan hasta el fondo y mientras el hombre de azul arrasa con todo el efectivo del lugar, mientras su acompañante solo vigila. Luego a la clienta también le roban el efectivo y la amenazan. Ella, asustada, corre con su hijo en brazos a refugiarse al otro lado de la calle, donde se encuentra otro negocio. Sin intervención alguna, estos ladrones robaron todo lo que quisieron y salieron tranquilamente caminando como si nada hubiera pasado. Sin antes, el hombre de azul se da la vuelta y le dice algo a la mujer como amenazándola. Vecinos piden a las autoridades que por medio de estos videos difundidos, den con el paradero de estos sujetos y sean capturados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!